Dale sin miedo, dale sin miedo, esto, ándale, no le tengas miedo, dale, esto, nos��ало el más grande milagros del arco, que se ha robado a la nación, pero no le meto a la planta, no le meto a la planta. No le meto a la planta. No, no, esto, no, no le meto a la planta. Acabo de caer aquí. ¿Verdad? Es toda la planta. Como que sigan, se sigan dando aquí. ¿Se fijan? No se revienta. Dale. Eso. Ándale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo?